¡Suscríbete al canal! Al 20, 86, 50, 91 Perdón, acá Marco, a Pia, ¿se ve ahí? ¿No se ve Pia, no? ¿Se ve? ¿Está bien? Bueno, genial Pia, ¿qué tenemos de cine? Bueno, perdón, el partido demorado por condiciones climáticas Y no rueda la pelota No rueda la pelota, el argentino también tardó en arrancar, ¿por qué tema? Un tema de indumentarias Pablo, ¿qué pasó? ¿Sabés algo? Yo me informé un poquitito, pero... No, la verdad no, ¿vos te informaste? Sí, estuve viendo, fue el tema que le echaron la culpa a Argentino Junior Pero San Lorenzo tenía las remeras Obviamente están en su club Lo hicieron volver a la gente de la comisión directiva, a la utilería A buscar ropas a paternal para que salga a jugar con la remera negra Porque San Lorenzo no tenía un pantaloncito blanco, una locura Lo que se ve Lo que se ve Bueno, Pia, arrancamos un poquito con cine y series Sí, un saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí en la City, en Argentina y en otros países también Bueno, yo quería contarles un poquito de un estreno que se viene esta semana Que es bastante esperado por la gente que le gusta todo lo que es animación Y sobre todo los que se criaron en la época de Pikachu, digamos, de Pokémon Él es fanático, en eso te va a ayudar, ¿eh? En realidad soy más fanático de los juegos Pero bueno, no importa Bueno, creo que tiene mucho que ver Porque este estreno que es ahora el 9 de mayo Se trata de Pikachu el detective Que es una película que, bueno, está basada en el personaje como más recordado por la serie Pokémon Que es muy interesante porque hay un detective que es Harry Godman Que desaparece, entonces su hijo, que tiene 21 años y que tiene relación con Pikachu Empieza a iniciar la investigación de dónde está Y a partir de ahí es como lo que sería el holograma o el videojuego Empieza a tener vinculación con el ser humano Chicos, disculpen, tienen su celular acá Vayan compartiendo en Facebook la transmisión en vivo Ya que después la transmisión no está Después obviamente hay que subirlo por un canal de YouTube Que ya lo vamos a estar subiendo la semana próxima Estuvimos un poco complicados con el laburo del teatro Esta serie que vos me decís La serie que estás hablando La película o la serie? La película La película ¿Cuánta duración tiene? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Estamos hablando más o menos de, ya te digo Son 104 minutos, o sea una hora y un poquito más 44 minutos ¿Una hora, 44 minutos? No, una hora, 4 minutos más los créditos, digamos Sí ¿104 minutos? Sí Es una hora, 44 minutos ¡Joya! Sí Saludo a toda la gente de la Universidad de Palermo No me pude recibir, pero en algún momento me había recibido de contador público Ahí la estuve ayudando a Jimé con los números Salieron para el culo al final lo del letrero, ¿no? Para el culo Mejor que hagamos música, ¿no? Antes que números ¿Y qué otra película estuviste? Igual antes de esto quiero hablar De lo que quieras La película esa está basada en un juego exactamente de Nintendo Que es justamente con el mismo nombre, Detectiva Pikachu Que exactamente no sé si realmente de qué se trata Porque no lo jugué, pero sé que está basado Claro, justamente de ese videojuego es de que está basada Y está realizada por el director Rob Letteman Que él ya había hecho El Capitán Calzoncillos Que es una película también muy interesante Que comparten bastante en el tipo de animación que se requiere Y es un estilo para toda la familia Y bueno, llega acá el 9 de mayo Y además tengo enterado que van a ser como una línea De todos los videojuegos sacados en la misma animación Sí, de hecho es muy interesante Porque se viene publicitando esta película desde el 2018 Y los distintos trailers fueron presentando A los distintos personajes de Pokémon Que iban a estar participando Y bueno, finalmente ahora se estrena Y la idea es que esto como abra el periodo de una saga De seguir investigando por cada uno de ellos Pero bueno, no se sabe Muchas veces las expectativas no son la realidad Che, ¿y vos te bajaste el Pokémon GO? Lo bajé, lo conseguí a Pikachu, que lo amo Pero no lo jugué mucho Barbie Pero es muy interesante la idea de esto De generar juegos en donde te lleven a vos a trasladarte Yo lo habré jugado muy poco Pero el otro día estaba en el colectivo Y una persona lo jugaba Y se vuelve un poco vicioso, ¿no? Yo exactamente lo juego Ah, lo continuás jugando ¿Y cómo venís? Ya tengo bastantes Pokémon ¿Son fanáticos de los juegos? ¿Vos también te gustan los juegos? No, la verdad que no No es algo en donde pierda mucho de mi tiempo Sí me gusta por un rato, pero no Se nota, sí, seguramente Sos profesional, creo que ya la edad que tenés Para los jueguitos ya estás grande Bueno, ponele que yo también soy profesional Y justamente soy muy de acuerdo Ella estudió periodismo ¿Vos sos profesional en qué? Actor Perfecto, está bien Ella tiene una carrera terciaria Saludos a todos los artistas Estoy brincando con agua Sí Vos también sos artista Yo igual no creo que tenga que ver con una cuestión de la edad En los juegos Sino otro estilo Porque hay todo un mundo detrás, ¿no? Están lo mismo que el mundo de los cómics En los juegos están muy relacionados Y hay todas edades Concursos, competencias Hay gente que ha logrado vivir de eso Gente que se ha enviciado con eso Que ha tenido problemas para relacionarse Hay gente que conoce a otra gente a partir de jugar juegos online Que eso también me parece muy positivo No, no creo que tenga que ver con una cuestión de edad Sino simplemente de compartir un diálogo O algo en común con otras personas Pablito, ¿y qué tenés para recomendar vos de cine? ¿Qué estuviste viendo esta semana? O series Yo sé que estuviste a full con los infantiles Pero comentame, ¿qué estuviste viendo en tu tiempo libre? Bueno, en tiempo libre... Bueno, ayer mismo vi Avenger Por fin Endgame Así que... Ah, la que hablamos la semana pasada Exactamente Espectacular La verdad que es muy buena película ¿Vos irías a ver la película al cine? Sí, sí, por supuesto Porque me parece que gastar plata en un cine De las dimensiones así grandes Lo mejor que tienen es el sonido y la pantalla Y este tipo de películas Son para ver en el cine Son para ver ese sonido y esa pantalla Después hay... Obviamente que la podés ver en otros formatos Pero hay algo de lo que se arruina Porque uno quiere ver todo el show Después no sé si hay otras películas Que necesariamente tendría que ir al cine a verlas Y algunas películas son innecesarias ver en el cine Te digo la verdad Prefiero verlas en mi casa Parándolas, yendo al baño Soy muy insoportable, te busco, para ver cine Siempre, cuando era un poquito más joven Me lleva algo para tomar, para comer Me pongo inquieto, viste Lo sé, lo sé Realmente lo sé Bueno, ayer él fue al cine Con Barbarita volvíamos del teatro Habíamos cenado ayer en el teatro No me acuerdo Antes de ayer cenamos en casa Ayer terminamos de laburar hasta las 10 de la noche Y Pablito se fue a ver solo la película Te digo la verdad A mí mucho no me gusta mucho ese tipo de películas Si no con Barbarita hubiéramos ido Apoyo con la salida de A3 Hashtag ¿Va la salida de A3 o no? La pareja y el amigo o la amiga Hashtag O pregunta como quieran ¿Va la pareja de A3 o no? Va la pareja ¿Va la salida de A3? La pareja de A3 prefiero que no Prefiero que sea de A2 De A3, A4, hagan lo que ustedes quieran Pero la pareja en este caso prefiero que sea de A2 Entonces, la pareja ¿Va la salida con el amigo y la amiga? ¿O queda colgado? Esa es mi pregunta ¿A qué número se comunican? Al 2086 5091 Al 2086 5091 Y mandándonos un mensaje por Whatsapp Es al 1161 62 4440 Al 1161 62 4440 Bueno, cada programa más me va excitando en tu voz La verdad que está cada vez mejor, ¿eh? Vos, Pia, perdón ¿Apostás? ¿Has salido en pareja o con... Y una amiga A ver algo A comer Sí, sí O con vos ser el tercero Que está como de más Por así decir Sí, yo creo que en realidad Tiene más que ver con la pareja Con cómo se le toma la salida Porque el otro día estaba en un bar con amigas Y miré hacia la mesa del costado Y había una pareja Teniendo un beso Dándose un beso Y la compañera que estaba ahí Mirando el celular Y la verdad es un momento bastante incómodo Yo he salido de A3 He salido en grupo He salido sola O sea, nací Y nunca generé esa situación de incomodea Ni tampoco la viví Me parece que es muy relativo Yo creo que está bueno Está bueno poder compartir así Pero ahí en la pareja se tiene que ubicar A ver, para mí la pareja es de A2 O sea, mujer-hombre Mujer y mujer Hombre y hombre Lo que sea con lo que sea Está todo bien Pero es de A2 Después si son abiertos Está bien Entonces estoy de acuerdo Que puedan compartir con uno Pero para qué hace falta Y vos estés ahí Si lo pueden hacer después solos ¿No te parece? Sí Hay gente que lo hace Yo no Pero no me interesa tampoco Tengo también mi No me gustan mucho los besos en público Soy como más reservada Está bueno Está bueno porque seguramente Tu pareja te puede aprovechar En el sentido de que si vos decís Soy mucho más Sonó igual muy mal Eso de Tu pareja puede aprovechar No, porque yo prefiero que la mujer sea Afuera una cosa Y adentro sea otra ¿Para qué tiene que ser Todo en todo A ver No voy a decir la palabra Ni nada Pero Barbie Piensa igual en ese sentido Entonces Está bueno que sea reservada Da mucho más para conocer tuyo Hay mujeres que muestran todo Insinúan todo Y hombres también Y ya conocés todo Por poco ¿Puede ser? Quiero tu postura Tu opinión No quiero que me digas sí No De lo que yo haría No entendí bien la pregunta La pregunta sería A ver Vos sos una persona reservada ¿Sí? Seguramente cuando estés con una persona solos Lo chapás No tenés problema de hacer lo que tengas que hacer Y te abrís Entonces cuando estás en público Te da vergüenza Esa es la cosa La pregunta es ¿Vos creés que Hay Que está bueno Mostrar todo Ser tan Las redes Para que se vea Lo que hacés Cómo lo hacés Ah yo soy buena haciendo esto Y encima muestro todo O ser más reservada Que Teniendo tu postura Me parece que cada persona Se maneja Como le plazca Y eso está perfecto Siempre y cuando Sea sincero Con el otro Quiero la opinión crítica No Me parece que La opinión crítica Va en ese sentido En ser sincero Con el otro Porque hay mucha gente Que lastima A las demás personas Por No hacerse cargo Ni Ni de lo que piensan Ni de lo que dicen Ni de lo que hacen Que lo puede lastimar Que no Hay que ser bastante cuidadoso Con las cosas Y ya nos vamos a la pausa Porque no estamos yendo Del bloque Pero lo que sí me interesa Saber es Vos crees que está bien Que la mujer muestre Muestre Y sea totalmente Y el hombre también Te seduce El hombre o la mujer Que muestre todo Y que después ya Cuando lo ve No tiene nada Yo estoy harto De ver fotos de minas En bolas en Instagram Estoy harto O sea Y Facebook también No me Todo bien chica Pero cuando Te veo Después ya te vi toda En el celular Eso Voy Si a uno Le gusta exhibir Le gusta exhibir A mí No me gusta hacerlo Tampoco me gusta verlo En una situación De exceso Pero Estamos hablando De exceso Punto medio Sí Creo que el eje Estaría más En por qué En por qué aparece Tanto de un tipo Cuestionarse más Desde ese lado Pero me parece Porque ahí también Alimentan Alimentan a la sociedad Machista O al patriarcado Como vos me dijiste La semana pasada Hablando Y yo te expliqué Que era el patriarcado Y todas esas cosas Alimentan A que la sociedad Siga siendo machista Sí Sí No por eso Si una persona O una mujer Puntualmente Se quiere exhibir Tiene que dejar de hacerlo Si es una elección De ella Es una elección De ella Y no por eso Tiene que Porque él tiene Una pollera corta Lo tiene que tocar Eso estoy de acuerdo Pero para qué Exhibirse tanto Si se quiere exhibir Si es una elección De ella A mí me parece Que está bien Ahora Si lo está haciendo Por una aprobación O por una obligación Ante la mirada De un otro Masculino Si se quiere No No Porque ahí Si se reproducen Los patrones De patriarcado Bueno Genial Con esta respuesta De Pia Fonseca Le escriban a ella Arroba Pia Fonseca Con doble A Cualquier comentario Que quieran decir De lo que yo opiné De lo que ella opinó De lo que opinó Pablo De este tema Que salió rico En la mesa Con qué tema Nos vamos Pablo Nos vamos con Revés Sofía Reyes Rip Sofía Reyes Rip Y Si querés Después metemos la tanda La pegás Dale Ah buenísimo La pegás La pegás No 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 No.